Buenas noches, hoy hemos tenido un día cálido con escasas lluvias y se puede apreciar la marcada influencia de las altas presiones que inhibe los procesos de precipitación. En una imagen más ampliada se puede observar los nublados con actividad de chubascos y lluvias en la provincia de Santiago de Cuba y en Guantánamo, pero muy escasos en el resto del territorio nacional. Por eso se pronostica para mañana un amanecer con poca nubosidad soleada. La mañana en gran parte del país puede estar parcialmente nublado con aisladas lluvias hacia zonas de la costa norte oriental. Por la tarde estará parcialmente nublado con escasas precipitaciones a lo largo de todo nuestro país. Y en cuanto a la madrugada, las temperaturas mínimas serán entre 19 y 22 grados. Esos pueden ser superiores en localidades costeras. Y el día será nuevamente cálido con temperaturas máximas de 30 y hasta 33 grados Celsius en las provincias del sur oriental. Los vientos soplarán de región este en zonas de la costa norte del centro y el oriente del país. Y soplarán del este al sudeste en la parte occidental con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora que llegarán a 30 kilómetros por hora en zonas de la costa norte. Habrá oleaje en todo el litoral norte que llegará a marejadas en la costa norte oriental, así como se incrementará a marejadas en el sur de Guantánamo. Habrá oleaje en el resto de la costa sur, excepto en la costa sur central, donde habrá poco oleaje. Para los próximos tres días tendremos poca variación en las condiciones del tiempo, aunque se incrementará algo la lluvia el viernes con la aproximación de un nuevo sistema frontal a la parte occidental del país. Y las temperaturas extremas se mantendrán elevadas y con poca variación, máximas de 27 y hasta 32 grados Celsius en el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta el día.